Conversación en USEM sobre la vital iniciativa la oportunidad de unirse a una conversación abierta con el mayor experto en México en la promoción del involucramiento de empresas, personas y gobiernos a causas sociales dará el banderazo de salida. El nuevo programa de membresías de la Unión Social de Empresarios de México, USEM. Es un plan que la USEM Mérida implementa por primera vez en su historia. Hasta ahora, quienes vienen a nuestras actividades pagan por evento, dice su presidenta, licenciada María de Lourdes Gomorri Martínez de Menéndez, con la membresía, que tiene un precio de 5 mil pesos anuales. Se adquiere el derecho de entrada a prácticamente todos los eventos de USEM, alrededor de 10, en un año. Funciona como una tarjeta de prepago como un amigo kit. Precisa la liga. Gomorri. Con una vigencia de 12 meses y un monto específico que se va consumiendo conforme se usa, el asociado dispone de la membresía todo un año. Puede asistir a todos los eventos o si no puede o no quiere ir a alguno, al siguiente puede llevar a un acompañante. Es muy flexible, comenta. Además de la membresía individual se ofrece una corporativa, en el entendido de que habrá empresas interesadas en que alguno de sus ejecutivos asista a determinadas charlas, su precio es el mismo, por ahora. La membresía personal es, por así decirlo, la puerta de entrada para que quienes interesen en USEM y compartan su filosofía puedan llegar a ser socios, dice. La membresía, que ya está a la venta, ofrecerá beneficios adicionales, como descuentos en actividades, cursos y servicios que la asociación diseñará para acompañar a las empresas en un proceso de continuo crecimiento y acceso a eventos exclusivos. La información completa se brinda en el teléfono 922-4270. Tras informar que este es el primer paso en una nueva dirección, la licenciada Gomory Martínez comparte el programa de los últimos cuatro meses de 2018, en su mayoría charlas con temas relevantes para la vida social, económica, política y empresarial de la entidad. La intención de estos diálogos, que se celebrarán en lugar de las 32, en Montecristo, es fortalecer en los asistentes la capacidad de pensamiento y análisis crítico de la realidad. El lunes 10, a las 19 horas, Emilio Guerra Díaz conversará sobre el Pacto Mundial de Naciones Unidas, Global Compact, una iniciativa mundial que promueve la responsabilidad social empresarial, un asunto de vital importancia para el desarrollo sostenible. Guerra Díaz, coordinador en México del Pacto, charlará sobre el reto de crear conciencia en el sector privado para ser el modelo del cambio que tanto necesita en el mundo, el país y el Estado. El 22 de octubre, también a las 7 de la tarde, la conversación será con Agustín Núñez González, coordinador de Empresas Sociales Fundación Haciendas del Mundo Maya. El lunes 12 de noviembre próximo tocará turno a Gabriela Delgado Flores, directora de Comunicación y Estrategia de la Asociación Civil a Favor de lo Mejor, Cena Navideña por último, el martes 18 de diciembre Usain Mérida celebrará su cena navideña con el arzobispo, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega. José Enrique Patrón Cazares y Víctor Arjona Barbosa, consejeros de la asociación, comentan que el tema del próximo lunes es de enorme importancia, como concluyen estudios según los cuales las empresas que tienen presentes los objetivos de desarrollo social en su estrategia mejoran su reputación y fortalecen sus relaciones con los clientes y los empleados. El Pacto Mundial, que se puso en marcha en julio de 2000, busca contribuir a que los mercados sean más sostenibles y más incluyentes, explica Patrón. La iniciativa, continúa, busca una relación más fructífera entre empresa y sociedad y da una especial importancia a la erradicación de la pobreza. Está formado por 10 principios universalmente aceptados para promover el desarrollo sostenible en las áreas de derechos humanos y empresa, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción en las actividades y la estrategia de negocio de las empresas, explica. Con más de 12.500 entidades adheridas en más de 160 países, es la mayor iniciativa de responsabilidad social empresarial en el planeta. El impacto y la trascendencia de esta iniciativa firmada en cada país por el gobierno, las organizaciones empresariales, los sindicatos y la academia, porque se trata que toda la sociedad esté de acuerdo, es que aborda derechos innatos de la persona humana, que no dependen de una entidad legislativa, apunta el licenciado Arjona Barbosa, será un diálogo franco, abierto, le podremos preguntar a Emilio lo que queramos. No se trata de que nos venga a repetir lo que podemos encontrar en Internet, sino a ayudarnos a comprender lo que es verdaderamente el desarrollo sostenible, finaliza la presidenta de USEM, Mario S. Durand Yabur. ¡Gracias!